Sí, muy bueno. Ya le llamo de la Seguridad Social. ¿Qué diga? Sí, vamos a ver. Estuvo usted hace un mes, parece ser que tenía usted algunos problemas referentes a la prejubilación que usted había adquirido y por un dinero que se ha retenido en estas retenciones obligatorias que tenemos dentro de lo que es el Ministerio de la Seguridad Social. Y quisiera saber, porque parece ser que tuvo usted unas reclamaciones al respecto cuando se presentó en las oficinas. Es que yo fui allí a hacer una consulta y preguntar, ¿cómo se me quedaría mi jubilación al llegar a los 65 años? Porque si yo al llegar a los 65 años mi empresa no cotiza por mí sobre el 100% y nada más que cotiza sobre el 15%, entonces yo perdería una cantidad de dinero enorme y entonces me volvería a trabajar. Correcto, correcto. Primeramente, ¿va a perder usted ese dinero porque es así como se hace? Y en segundo lugar, ¿usted no puede volver a su trabajo cuando ya ha adquirido la prejubilación? Bueno, pues ya está. No, es que el informe que me han hecho es que parece ser que estaba usted allí, como que no estaba de acuerdo, como que vaya a injusticia, como que parece ser que no se están haciendo las cosas bien con usted. Y bueno, yo como inspector le llamo para corregirle. ¿Quién ha protestado de la Seguridad Social? Yo sé que usted no ha ido con unos modales muy acertados, digamos, como ciudadano. Sí, no ha ido usted muy acertado. Y vuelvo a repetirle, le digo lo mismo a usted que a otro señor que acabo de hablar ahora, con el mismo problema de prejubilación, que cuánto me van a quitar, que cuánto me van a... ¿Se quitará lo que el gobierno diga? Yo no le he dicho en ningún momento a esta señorita, a estas dos señoritas, y fui con toda mi educación. Sí, sí. Lo estoy tratando. Sí, con la educación vienen ustedes, pero a molestar también. ¿A molestar por qué? Porque vienen... ¿No es ciudadano? No, perdóneme, usted es ciudadano, pero primeramente lo que tiene que hacer es informarse de cuáles son sus derechos. Pues para eso voy a la Seguridad Social. Porque están ustedes chupando del bote todo lo que han podido. Es un abuso en España lo que hay sobre el tema de las prejubilaciones. Yo me pregunto, primero, voy a presentarme en la Seguridad Social. Primero voy a decir que, ¿para qué? Para que a mí nadie me molesta. Cuando yo no he hecho ningún tipo de escrito, he hecho una consulta, nada de escrito. Las palabras se pueden intercervejar bastante. Y no he venido a chupar del bote. Yo estoy trabajando desde el año 66. Yo no estoy chupando de ningún bote. Están ustedes los prejubilados y jubilados que están arruinando este país. Ustedes los primeros. Porque en ver... Porque usted ya... Es muy sencillo hacer un escrito y que me vuelvan a mi trabajo. Pero que usted no está ya, señor. Usted no está en condiciones de trabajar ya. ¿Dónde va usted a trabajar ya? Con la edad que tiene. Si va, lo único que va a venir es a dar problemas. Señor. Pues ya está. Pues ya está. Lo que pasa es que queremos que esta... ¿A qué me llama usted? Porque soy inspector y tengo la autorización para llamarle a usted y a todos los prejubilados de este país. A mí a molestarme en mi teléfono particular. No, a molestarle no. A decirle las cuatro cosas que hay que decirle. A mi teléfono particular está equivocado totalmente. No, señor. No puede remitir por correo, por correo. Que no, que no, que no, que no se lo digo por correo. Que se lo digo a la cara como se lo estoy diciendo. No se preocupe. Está usted con las mot... Si tú me voy a preocupar yo. Mire, señor. Tiene usted un 20% que le van a descontar. Le voy a meter un 40. Le voy a meter, le voy a meter un 40. Y le voy a pasar con mi secretaria para que le dé, digamos, el número de expedientes. Que va usted de joven. Va usted de joven con 62 años en plan, soy motero. Oye, cuando te acabes con el cachoteo, entonces volvemos... Le paso un momentito. Le paso con Ángel Nieto, que eres un guasignay. Te paso un momentito. Venga. Oye. Dime. Pero no pensé que eras tú, ¿eh? Isabelo, ¿qué tal estás? Yo no... Pues ese que era de mi empresa. Nada. Muy bien. Bueno, pues que le sepas que te hemos gastado una broma aquí en la radio de Atrévete en Cadena Dial con todo el cariño de parte de Juanjo, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo y a disfrutar. Vamos a ver eso, haz motos. Prejubilado. Atrévete. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy de aquí el responsable de la compañía de cruceros de MC. Ah, sí. Tienen ustedes una salida para el día 11 de mayo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de islas griegas. A ver, le cuento. ¿Es la primera vez que van ustedes en crucero? Sí. Bueno, le quiero comentar un poco todo esto, es decir, estamos obligados automáticamente una vez que nosotros nos reunimos con el capitán del barco y nos dice más o menos un poco cómo va a estar el temporal. Tenemos algunos días un poco complicados de navegación. Sí. Y quisiéramos comentárselo para ver en qué estado está usted, si se marea, no se marea, si toma usted algún tipo de medicamento. Pues posiblemente pueda marearme. Pueda usted marear, sí. Posiblemente. Me estáis quitando la cara, ¿eh? No, bueno, yo se lo digo por lo siguiente, porque es que estamos obligados, porque no queremos tampoco que luego usted se reclame. ¿Su señora, la señora doña Angélica, Vicente, se marea o no? Ella no se suele marear. No se suele marear. Le digo el pronóstico que nos ha mandado el capitán. El capitán es el señor Don Fratiskelen, que es holandés. Nos ha dicho que comuniquemos a todos los pasajeros que van a embarcar el día 11. Tenemos nudo 12, tenemos versión 736, tenemos coordenada 4412, orientación de viento lateral, posiblemente de más de seis horas. Las olas alcanzarán los 9, 11 y 16 metros. Coño. Me está ayudando las ganas de ir, que vamos. No, hombre, no. Lo único que... Se lo digo claramente. Va usted a vomitar cinco o seis veces, posiblemente los vómitos le van a dar mucho cansancio, posiblemente se tenga usted que perder alguna noche de las que tenemos de la fiesta del capitán, posiblemente se le quite las ganas de ir al baile, pero son cosas normales. Lo que pasa es que el crucero es bonito, el viaje. Ya, ya. Ya, yo, ya. Y luego le cuento, tenemos, como le he dicho antes, nudo 12, tenemos también una vertiente 644 y luego tenemos también una creación independiente que puede estar justificada con una base 6, en este aspecto, digamos, sobre todo por lo que es el corte que el barco va haciendo en la ola. Vale. Una pregunta que le quiero yo hacer a usted, señor Don... Es decir, ¿acepta usted entonces todo esto, no? Bueno, eh... Sí, claro. Yo se lo digo y no quiero asustarle con esto. En el crucero que hemos preparado ahora, que ha sido hace 6 días, se han quedado ingresadas más de 12 personas en Italia. No sé, yo qué sé. Sí, de verdad, eh, quitando la gana. Por eso se lo digo, que piénsenselo. Estamos hablando de un crucero. Es que la gente también va a un crucero y la gente no sabe tampoco. Si nos creemos que estamos en la típica barca que hemos salido a hacer el cachondeo. Y puede ser que ustedes terminen ahogados, usted y su mujer. Coño, que me viene. No, por eso le digo. Yo le digo que estoy a tiempo de poder retrasar el crucero, si quieren, para otra fecha. Pero el temporal que nos avisa para el 11 de mayo es olas de 16 a 18. Ah, eso es poco. Y luego, vómitos cada tres cuartos de hora. Vómitos, pero de ingreso. Es decir, de tener que estar en cama 8 o 10 horas. Yo le voy a pasar de todas maneras con mi secretaria, si ustedes quieren retrasarlo. Y si no, vamos para adelante, porque así fue Colón, hasta América. Exactamente. Venga, pásame la regla. Le paso un momentito, sí, con los cruceros del departamento. Le paso. Cari, ya me lo he olido un poquitín. Señor Abraham. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. No tenga usted miedo, hombre, que es usted de León. No, me estaba sonando un poquitín al último. Hombre, claro. Usted se lleva un poquito de cecina de allí de León y se quita el maré, hombre. Un abrazo y disfrutar de ese crucero maravilloso que te vas con tu mujer, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Viva León. Gracias. Venga, chao, 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 como nos gustan los cruceros. Chao, chao, chao. Con Manel Fuentes, aprévete. Dígame. Estamos mirando lo de la tarima flotante. Yo no te puedo... Yo no le oigo a usted porque tan bajito habla que no sé que lo que me estás diciendo. Lorenza, Lorenza, escucha. No es bajito. Lorenza. Escúchame, escúchame, Lorenza. ¿Dónde llama? Vamos a ver una cosa, Lorenza, escúchame. ¿Que dónde llama? Vamos a ver, estamos intentando quitar la tarima. ¿Que dónde llama? Pero, Lorenza, es que no, es que no es... Es que aquí no hay ninguna Lorenza. Pero, escúchame un momento. Dígame. Oye. Dígame. Escucha, que estamos mirando aquí lo de la tarima flotante. Estamos picando y en cuanto hemos picado un poquito eso salta, ¿me entiendes? Y está hablando con Lorenza, que no se entera porque ya sabes que está ahí que está medio sorda. Oye, bueno... Y no, es que tú, Gonzalo, ¿tú para qué le dices que íbamos a picar? Pero bueno, oye, mira, perdona, que no sé con quién estás hablando. Vamos a ver, es que lo que no se puede hacer es, Gonzalo... Dime, dime, Gonzalo, dime. Pero si es que no sabes con quién estás hablando. Vamos a ver, Gonzalo, te dije que no le dijera nada de que íbamos a picar la tarima. Por favor. Te lo dije yo, te lo dije yo. Pero yo te llamo a usted. Es que, Gonzalo, es que eres un chivato. Pero bueno, por favor. Claro, hombre. Pero... Es que yo te dije que no le dijera nada. Pero oiga, haga un favor de escucharme. Dime, 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 Gonzalo. Porque no sé ni lo que le pasa. Yo no soy ni el que usted está llamando. Pero, Gonzalo, si estuvimos ayer... ¿A qué número ha llamado usted? Pero, Gonzalo, si estuvimos toda la tarde juntos ayer tú y yo. Pero, ¿a qué número ha llamado usted? Pero escúchame, Gonzalo. Dime tú qué hacemos con el escombro si no lo dejamos en el portal. Pero bueno, por favor. Hombre, por favor. Eso digo yo, Gonzalo. Por favor. Pero si yo no soy Gonzalo. Coño, que ha llegado casi... Si yo soy un abonado de teléfono. Pero escúchame un... Si el teléfono que usted está llamando no es este. Pero escúchame un momento, Gonzalo, que no se te puede decir nada. Ayer llegaste casi a la... Estoy viendo la cabeza. Pero dime... ¿Quién te hace por favor de escucharme a mí? Dime, Gonzalo, dime. Que yo no soy Gonzalo. Pero escúchame un momentito. Llegaste casi... Se ha equivocado usted el número. Escúchame... Pero es que usted no está llamándome a mí. Pero vamos a ver una cosa, Gonzalo, no te hagas... Que yo soy Gonzalo. Pero escúchame... Oye, a usted, por favor, que yo no soy Gonzalo. Así que haga usted el favor de ver el número que te estoy llamando, hombre. Pero escúchame un momentito. Ayer te dije cuando saliste del bingo. Dígame. Oye. Sí. Escucha, vamos a ver. Estoy hablando con Pedro, no se entera de nada. Este muchacho, de verdad, es que yo no sé ni cómo... A ver, a ver, a ver. Estamos... Vamos, te cuento. Estamos con el tema de la tarima flotante que tenemos que montarla hoy porque se marchan para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Teodoro? Me han dicho que te llame a ti porque tú eres el único que puede decir de algo a esta gente. Pero es que te estás confundiendo. Vamos a ver una cosa, Teodoro. Estamos montando la tarima flotante, ya lo sabes, del segundo derecha. Mira, te voy a colgar porque... No, no, pero escúchame un momentito, Teodoro. Porque yo no soy Teodoro. Pero que soy Teodoro, ¿cómo lo vas a hacer? Dígame. Oye, que se ha cortado. Que no soy Teodoro, cojo. Vamos a ver, te cuento. Entonces, súbete. Oye. Dígame. Oye. ¿Qué pasa? Que se ha equivocado el aprendiz, se ha cambiado el teléfono, se ha dado cuenta. Si es que estaba hablando con otro señor que no sé ni quién era. Te estoy diciendo, te has equivocado, te has equivocado y no me escuchas. Nada más que Teodoro por aquí, Teodoro por allá. Escúchame, si es que me ha marcado el chaval y como el móvil no es nuevo, que es de la empresa, yo no sabía el teléfono que estaba marcando y se ha equivocado. Y me estaba hablando con un señor que no sé ni quién era. No se enteraba. Escucha un momentito. Vamos a cortar ahora. Entonces, tú vas a poder venir con la futboleta luego, Teodoro. Ay, qué canción tú verás.